Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, quiero decirles que hoy vamos a hablar de qué sucede cuando te bañas, o sea, cómo te bañas con oxígeno, ¿ok? Ok, miren, algo, eso para mí es muy importante y se los voy a decir, cuando ustedes se bañen, tienen que, y si aguantan sin oxígeno, está muy bien, pero si no aguantan sin oxígeno y se quieren bañar, obviamente tienen, ya saben que tienen que tener una cánula grande, ¿ok? No chiquita como la que tienen, sino más grande y esa cánula, este, ustedes hagan de cuenta que se ponen, se ponen su cánula, la que tienen, este, aquí hay un brochecito, este brochecito lo ajustan, ajustenlo hasta, hasta que les quede apretado, este botoncito, vean, este, entonces lo ajustan para que les quede apretado, muy apretado, pero estas, las, las puntillas, déjenme mostrarles las puntillas, permítanme tantito. Miren, las puntillas, estas puntillas, va así, el revés y el derecho, ¿ok? Así como está, así, bueno, así como está, miren, están así, ¿ok? Ustedes se las van a poner así, con esta parte de aquí, hacia ustedes, ¿ok? Para que cuando, cuando se metan las puntillas, también puedan meter, o sea, no se salga el aire, este aire que va así, y las puntillas van así como hacia abajo, este, les va a servir mucho, van a sentir más el aire, ¿ok? Entonces se los ponen, así, ajustan, aquí está el botoncito para ajustar, lo ajustan hasta arriba, no se preocupen, no les pasa nada, y así se meten a bañar. Aquí la cuestión es que como van a bañarse, y bueno, yo en mi casa, me baño sentada, en una sillita. Entonces, si ustedes se bañan sentados en un banquito o algo, les recomiendo que el agua no esté muy caliente, debe de estar, no fría, pero tampoco caliente, debe de estar tibia. Entonces, ¿por qué? Porque más caliente no se puede, no puedes, este, ¿cómo se llama? Más caliente no puedes, no puedes, este, meterte con la cánula. Entonces, no me pregunten por qué, porque, pero los doctores decían que nos bañáramos y nos bañábamos, que lo hiciéramos con agua tibiecita, ¿ok? Y ya se bañan con agua tibia, este, algo muy recomendable es que muchos hacen esto, cuando tienes la cánula, no puedes hacer esto, porque si haces esto, este, le puede entrar agua. Entonces, yo lo que hago es que me baño y veo hacia abajo. Y obviamente cuido de que, este, esté bien, ¿no? Que esté bien apretado aquí, en el botoncito, para que me pueda bañar bien. Ese es uno de los tips buenos que se tiene que aprender uno, porque o si no, se te mete agua a la, este, ¿cómo se llama? A la, a la, a la cánula. Y entonces, este, ya no se puede, ¿ok? Entonces, así es esto, es como debe de ser. Y quería hacérselos, porque, pues, dije, bueno, es importante que sepan que, que, que pasa con, al bañarse con cánula, ¿no? Con oxígeno. Entonces, ya después, ya le cierras y ya, te secas y ya, se acabó. Es, son tips que, que les tenía que dar. Yo sé que no he estado mucho tiempo con ustedes, pero, eh, tenía que resolver algunas cuestiones de salud mía. Y además, bueno, pues, este, ya no, ya no tengo, soy oxígeno dependienta, pero ya no lo tengo. O sea, porque, este, pues, no sé, pero ya no lo tengo. Y, bueno, pues, perdonen, chicos, es que la pastilla me duerme, pero bueno. Eh, ¿qué más les puedo decir? Pues, eh, algo importante, porque sí se los iba yo a decir, es que, pues, nunca se pongan la cánula al revés, porque al revés sí les entra el agua. Es importante que ustedes se bañen, pero no así, sino así, viendo hacia abajo. Ah, y otra cosa muy, muy importante. Si se van a lavar la cara, se la pueden lavar, quitándose un poquito la, la cánula. Pero, una recomendación, no se pongan crema. Hay algunas cremas que, con el oxígeno y la manguera, esta, la cánula, te da, este, te da toques. Entonces, yo les recomiendo que, si se quieren poner crema en la cara, tienen que esperarse, no diez minutos, sino media hora, para que se seque bien su cara y entonces ya se la pongan. Porque, si no, van a sentir, así como, este, picos de calambres. Y eso es porque se pusieron algún producto en la cara. Entonces, es importante que también lo sepan. Que no pueden, este, ponerse así como un producto en la cara, mientras están, este, oxigenándose. Tienen que quitárselo, ponérselo, dejar que se seque. Este, este, y después, pues ya, se lo ponen. Pero, no, al revés, porque les da toque. Y, se siente feito al toque. Entonces, bueno, pues, ¿qué más puedo decirles? Les mando muchos besos, abrazos. Besos oxigenados. Y, bueno, pues, nos vemos en la próxima, chicos. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber, para yo, este, decirles qué se puede hacer. Y, pues, espero verlos pronto. Adiós. Que tengan una hermosa y linda noche. Bye.